Recuerdo por esos años descubriendo mi verdad Mi alma ya susurraba el destino de mi andar El canto se me hizo carne, lucha, causa y libertad La luna me acompañaba, de testigo estaba el mar Fue mi sangre buscando, mis caderas bailando Al son de la cumbia negra que Colombia iba regando La piel de ron y canela en el sur fue despertando Se fueron amores, promesas y amigos Y la cumbia quedó La cumbia quedó conmigo Se fueron amores, promesas y amigos Y la cumbia quedó La cumbia quedó conmigo Y la cumbia quedó La cumbia quedó conmigo Ay, y la cumbia quedó, la cumbia quedó conmigo Ay, y la cumbia quedó, se quedó conmigo Como dice Ahora que mi camino es tierra fétil, sanación Recuerdo lo que aprendí, todo baile, canto y tambor La música es del pueblo y para él basta canciones Colombia, Argentina unidas por el amor al folclor Con mi sangre buscando, mis caderas bailando Al son de la cumbia negra que Colombia iba regando La piel de Ronnie Canela en el sur fue despertando Se fueron amores, promesas y amigos Y la cumbia quedó, la cumbia quedó conmigo Se fueron amores, promesas y amigos Y la cumbia quedó, la cumbia quedó conmigo Y la cumbia quedó, la cumbia quedó conmigo Ay, y la cumbia quedó, la cumbia quedó conmigo Ay, y la cumbia quedó, se quedó conmigo ¡Epa! ¡Que viva la nutria! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!